Ayer, 14 de septiembre de este año, 1989, se nos fue, pero esperado, y lo estamos llorando. No entiendo más, entonces no sé en dónde, y sin saber desde hace cuánto. Coño, febrero de 2020. Si algún día nuestros caminos se separan, te voy a echar una maldición que no te va a dejar descansar. Tengo que encontrarla. Casi te matan, si no hubiera sido por tu pachuco guardián, te matan. Yo soy rey, y yo estoy muerto. Entonces, estoy totalmente muerto. Ajá, le quedan 12 horas para encontrarla. Adiós. Yo lo que necesito es encontrarla, decirle que la amo. Y pedirle perdón. ¡Soy yo! ¡Dazo! La vida es magia, y la magia surge cuando no te la esperas. Mambisteco de tu madre, ya me hiciste dar mil vueltas. Ahora encontramos a Magdalena, sí o sí. Mambisteco de tu madre, ya me hiciste dar mil vueltas. ¡Amma! ¡Mamma! 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 No, 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 no.